Bueno, soy Juan Cabezas, padre de un chico con TEA de 17 años. En primer lugar, quiero agradecer a Sonsalud Mental 360, al Hospital San Juan de Deo, a la Asociación Aprene, de la cual mi familia y yo somos socios, por permitirnos compartir nuestra experiencia y visión. ¿Qué pensamos que puede ser similar a otras familias que tienen hijos con TEA? Mi presentación constará de tres partes. La primera se refiere a diagnóstico e inclusión. La segunda, apoyo como familias ayudas. Y la tercera opción es para favorecer la inclusión y retos de futuro. Vale. Vale, estas son las partes que he dicho antes. Pasemos a hablar un poquito de la primera parte. Vamos a ver, el punto de inicio sería un poquito en esa fase de diagnóstico e inclusión. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a inclusión a nivel global en la sociedad en general. ¿Vale? Aquel momento en el cual tienes las primeras alertas, cuando te dicen tu hijo es diferente, aquel momento en el cual, pues igual en el hospital, en el ambulatorio, pues se detecta alguna diferencia. Por ejemplo, en nuestro caso, pues fue una pequeña microcetalia. A partir de ahí, pues bueno, empiezas a hacer cosas diferentes. Tu hijo le cuesta más, pues comer. Luego esos otros aspectos, como el hecho de que duerme más de lo normal. Y luego ya un poco más mayor, pues el hecho de, por ejemplo, abrocharse los botones de la ropa, los cortones de los zapatos. Vas viendo, le cuesta más, pues empieza a caminar más tarde. Diferentes cosas, ¿no? Bueno, destacar que la diferencia no siempre es negativa. También hay cosas positivas, como ha comentado antes la doctora Huerta, ¿no? El hecho de, ese cuidado por los detalles, ¿no? Que a veces te llama especialmente la atención. El hecho de que tengan una memoria especialmente destacada, sobre todo en temas muy concretos. Ese especial afecto que tienen por su familia y amigos. Son cosas que también te sorprenden, ¿no? En cuanto a cosas positivas. Llega un punto que te preguntas, ¿pero qué le pasa? Entonces, recibes a veces esa inquietante información de, aún es pequeño, aún es pequeño. Esa información te la pueden dar al año, a los dos años, a los tres años. Pero claro, antes de que te des cuenta, el chaval ya se ha ido haciendo mayor y ya ese aún es pequeño ya deja de tener un sentido. Nos estamos refiriendo a aquel paso en el cual, de estar atendido en el centro de atención precoz, en este día, pasará a ser atendido en el centro de salud mental infantil y juvenil. En ese momento en el que hay esa transición, hablemos, estamos hablando sobre los cinco años, es cuando te piden que tramites el grado de discapacidad. Es decir, es algo con lo que en principio nosotros, al menos en principio, tampoco, no sé, cae un poco por sorpresa, ¿no? Del es pequeño a, oye, tramita la discapacidad. Vale, vamos a tramitarla. Y luego la discapacidad sale, lógicamente. Sale y luego se incrementa de una forma u otra. Sales del CDIAP con un primer diagnóstico en el cual te especifica un poquito de que tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Unas palabras un poco para nosotros, al menos, pues es posible que sea por la clasificación a nivel de salud mental que en ese momento se hacía, pero un poco, aparte de esa información, pues bueno, alguna información más, pero que tampoco nos clarificaba mucho las cosas, ¿no? Sales un poco inquieto. Intentas buscar respuestas. Vas a un gabinete privado donde te hacen un estudio completo, ¿vale? Un estudio completo que implica un examen exhaustivo de tu hijo con una serie de pruebas a nivel cognitivo, a nivel de personalidad, unas pruebas también a nivel de su tutor en la escuela, a nivel de nosotros como padres. Y como resultado de esas pruebas, pues sale un completo diagnóstico ya, pues, con otra información más, ¿no? Trastorno del espectro autista, con síntomas de inatención e inteligencia al límite. En este punto queremos sobre todo destacar, o quiero sobre todo destacar, la importancia de un buen diagnóstico. Aparte de ese diagnóstico, pues también, al final de ese diagnóstico había una información muy útil enfocada tanto a nosotros como padres como a la escuela que daba consejos de cómo había que enfocar el caso de nuestro hijo, de cuáles eran las acciones más adecuadas para que él pudiera afrontar su futuro de la forma más adecuada y su presente. Por eso el diagnóstico es muy importante. Y en este punto queremos también, o quiero llamar la atención sobre el miedo a las etiquetas, que es algo que he oído comentar o hemos oído comentar en varias ocasiones. A ver, una etiqueta quizá, pues, pueda ser un poco incómoda para un niño pequeño, sobre todo si es muy pequeño, pero cuando ya el chaval se va haciendo un poquito más mayor, si estamos hablando de etiqueta igual que de diagnóstico, el diagnóstico es muy importante por lo que hemos comentado. Por lo tanto, no tengamos miedo a las etiquetas. Y si todavía no tenemos un buen diagnóstico, hagamos lo posible para intentar conseguirlo lo antes posible porque no será útil. Esto os lo digo desde la experiencia. El diagnóstico además ayudará al equipo de atención psicopedagógica de la Generalitat y a los profesores a enfocar de qué manera pueden ayudar lo mejor posible a nuestro hijo. A nivel de si hace falta ponerle una velladora, que en nuestro caso no hizo falta, pero en otros casos somos conscientes de que sí que ha hecho falta. Ponerle refuerzo escolar. Los profesores les hacen consejos sobre qué hacer cuando se comporta de determinada manera o consejos muy diversos que son útiles. En este punto es cuando nos volvemos a plantear el punto de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que cuanta mayor inclusión, mayor es el bienestar del chico. Cuando nuestro hijo mejor se ha sentido es cuando se ha sentido más integrado en su entorno y viceversa. Cuando ha sido marginado de su entorno, que por desgracia ha pasado con más frecuencia de lo que nos hubiera gustado, es cuando peor se ha sentido. El objetivo es conseguir el desarrollo del chico en su globalidad, en todos los aspectos. Y para eso se ha de hacer un esfuerzo muy especial en los diferentes entornos, tanto a nivel de la escuela como comentábamos, a nivel de las actividades extraescolares, se hace piscina, se hace quinoterapia, cualquier actividad que haga, el grupo de ocio de los fines de semana si es que hace y más adelante como sería deseable en su puesto de trabajo. Porque no olvidemos y como ha comentado antes la doctora Huerta, a pesar de que el nivel de inserción laboral de los jóvenes con autismo sea muy escaso, ellos quieren trabajar. Esto nos consta y de hecho cuando se están formando como es el caso de nuestro hijo que está haciendo un ICE pues manifiesta que quiere trabajar de lo que está formando y igual sus compañeros. Otro punto importante es el apoyo con familias y las ayudas. Una persona con TEA es un tema relacionado con la inclusión. Una persona con TEA necesita apoyo en los diferentes contextos en que se mueve y en las diferentes etapas de su vida. Ya desde muy pequeño evidentemente con su familia, con su escuela, con las actividades que hace pero más adelante el apoyo será básico en todos los puntos donde se encuentre y si consigue acceder a un puesto de trabajo el apoyo se le va a tener que seguir prestando desde allí en mayor o menos grado y es cuando él se sentirá bien, cuando se sienta apoyado. Su familia también necesitará apoyo para ayudarle. En la situación de una familia con una persona con TEA es especial. Necesitan también un soporte para poder ayudarle a él de la mejor manera posible. En el punto de... En relación con este tema también un tema importante son las ayudas. Las ayudas son muy importantes y para ello nos ayudará mucho el trabajador o trabajadora social de referencia. Ya cuando tramitas el grado de discapacidad a veces también hay un trabajador o trabajadora social que da información muy útil. Si no es el caso entonces el propio ayuntamiento puede dar información muy útil sobre qué tipo de ayudas te puedes acoger que son diversas y de qué manera y en qué plazos hay que tramitarlas. Por otra parte asociaciones como APRENEM como Friends que ha comentado antes la doctora Huerta pero nosotros conocemos más APRENEM porque somos socios como he comentado antes prestan una ayuda muy útil a nivel que prestan información muy diversa y servicios como ayudar a tramitar diferentes ayudas becas de la administración gestionar muchas actividades extraescolares de refuerzo excursiones salidas de fin de semana grupos de ayuda mutua muy recomendables que son de gran utilidad para las personas con TES y sus familias estas actividades permiten conocer a muchas otras personas con TEA a sus familiares compartir vivencias y aprender unos de otros y por último hablaríamos de otro punto importante que son las acciones para favorecer la inclusión y los retos de futuro en la inclusión en general aún queda mucho camino por recorrer hablando de nuestra experiencia particular a nivel de nuestra familia de nuestro hijo nosotros nos hemos encontrado con puertas que se nos cerraban cuando pensábamos que estarían abiertas estamos hablando de aquel momento clave en el cual nuestro hijo estaba cursando la ESO entonces bueno en una reunión nos dijeron vuestro hijo no tendrá el título de ESO aunque acabe cuarto y apruebe todo esto nos pareció muy injusto porque si acaba cuarto aprueba sus cuatro cursos no puede obtener el título intentamos indagar un poco no tuvimos información muy tranquilizadora y nos animamos a abrir una petición de firmas en change.org desde aquí quiero transmitir nuestro agradecimiento a change.org por todo lo que nos ayudaron en esta petición por otra parte otra información inquietante no hay ninguna formación adaptada para tu hijo en tu población estamos hablando de una población como el Samboy de Llobregat con más de 83.000 habitantes nos sorprendió también como puede ser que no haya ninguna formación adaptada para nuestro hijo en Samboy esto nos abrió nos animó a abrir otra petición de firmas a nivel local con el apoyo de y también les doy las gracias en ambos casos el ayuntamiento de Samboy de Llobregat que se volcó con nosotros y nos prestó toda la ayuda disponible para ayudarnos a montar la plataforma inclusiva de Samboy que también le transmito nuestro agradecimiento porque la formamos nuestra familia junto con más de 120 familias más y que realmente su colaboración junto con el ayuntamiento y diferentes departamentos del ayuntamiento fueron vitales para poder conseguir los objetivos porque la buena noticia es que conseguimos el objetivo en los dos casos conseguimos que realmente se pueda obtener el título de eso a pesar de tener adaptaciones curriculares significativas y también que haya ahora un IFE en auxiliar de mantenimiento de instalaciones deportivas en Samboy cosa que antes no había entonces queremos transmitir ese mensaje que es posible conseguir más cambios aunando el esfuerzo compartido de las familias el apoyo de las instituciones y de la sociedad en general y por lo tanto quiero animar a las familias a no darse por vencidas cuando vean cosas que merece la pena cambiar en el duro camino de la inclusión a que se organicen en grupos para compartir sus vivencias a darse apoyo porque nuestros chicos merecen vivir en un mundo justo e inclusivo y está en nuestra mano conseguir que cada vez lo sea más y hasta aquí mi presentación espero que os haya resultado interesante de ellos